Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla tu servidor de siempre, César Cancino Zapata. ¿Cómo estás? En esta ocasión tengo otro curso a tu disposición para que podamos seguir aprendiendo juntos a recorrer este apasionante mundo de la programación. En este caso, ¿qué es lo que nos convoca? Nos convoca este curso que se llama Curso de Desarrollo Profesional para .NET desde la plataforma Linux. ¿Qué vamos a aprender a hacer acá? ¿Qué vamos a ver acá? ¿En qué consiste este curso? Primero, vamos a ver cómo implementar .NET desde Linux, que es lo primero y más una de las cosas más importantes. Para eso nos vamos a crear acá una máquina virtual con Ubuntu 20. ¿Por qué con Ubuntu 20 y no con unas versiones más avanzadas? Porque todavía la parte de SQL Server no funciona bien en las últimas versiones de Ubuntu. Entonces, por eso lo seguimos trabajando hasta el Ubuntu 20, por lo menos hasta esta fecha, hasta que Microsoft soluciona algunos problemillas que tiene por ahí. ¿Bien? Pero créeme que no hay ningún problema con eso. A todo esto te va a funcionar sin ningún tipo de dificultad. Entonces, en el curso, en el primer bloque, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el aprovisionamiento del servidor. Es decir, instalar el Ubuntu, configurarlo, instalarle .NET para poder tenerlo acá disponible dentro de la plataforma. Vamos a instalar también SQL Server dentro del mismo Ubuntu para poder utilizarlo a lo largo de todas las aplicaciones con las que vamos a trabajar. Vamos a instalar también MySQL, ¿bien? Que nos va a permitir poder crear un pequeño proyectito al inicio de consola que nos va a permitir, valga la redundancia, entender cómo generar la comunicación desde ASP.NET Core hacia MySQL. ¿Bien? Después vamos a dedicar un bloque completo a la implementación o a conocer más bien toda la parte básica de Seachart. Vamos a darnos un paseo por Seachart, por sus distintas herramientas a nivel básico y después a nivel de programación orientada a los objetos. Una vez terminado eso, vamos a ver dos proyectos de consola en donde uno vamos a utilizarlo, con lo que te comenté, con una conexión a MySQL. Vamos a generar otro con una conexión nativa hacia SQL Server, ¿bien? Desde un proyecto de consola. Después vamos a crear otro proyecto más que nos va a permitir poder conectarnos a SQL Server, pero a través de Entity Framework, ¿bien? Que nos va a permitir ya tener una primera aproximación a lo que es Entity Framework, creando entidades, creando objetos, creando modelos dentro de nuestra aplicación. Una vez terminado eso, vamos a crear este proyecto que estás viendo acá en pantalla. El diseño es horrible, lo sé, pero no te enfoques en eso. Enfoquémonos en la funcionalidad que tiene varias cosas reinteresantes esto. Primero, esto está trabajado con el Framework ASP.NET 8, bien, que hasta la fecha actual es la última versión que tiene .NET, ¿bien? Acá esto tiene una implementación basada en Bootstrap con Razor, fíjate, acá con la plantilla Razor, para poder conocer toda la estructura del mundo Razor. Vamos a generar acá algunas utilidades, por ejemplo, vamos a ver cómo crear documentos Excel, cómo generar acá códigos QR, fíjate, y varias cositas más. Vamos a ver cómo enviar correos, en fin. Vamos también a ver cómo poder generar un cliente de API REST. Acá, completamente operativo, para poder consumir una API REST profesional, que ya la tenemos disponibilizada. Nosotros sí que es la que generalmente usamos en todos los cursos. Esto te va a permitir poder crear un registro. Acá también, eventualmente, poder editarlo. Fíjate acá. Y esto también te va a abrir la puerta para entender cómo trabajan los formularios en las aplicaciones, cómo trabajan las validaciones y todo ese tipo de cosas que son interesantes y vitales para poder trabajar con un Framework de la altura de .NET. Después ya nos vamos a lo más interesante, que es trabajar con Entity Framework. Aquí vamos a ver cómo listar registros. Fíjate, aquí tengo registros de categorías. Vamos a ver cómo listar registros con tablas relacionadas, en este caso con la relación hacia una categoría. Vamos a ver lo mismo, pero ahora al estilo de una paginación, para poder hacer una paginación que te permita poder ir navegando por cada uno de los registros, vamos a generar acá filtros de búsqueda a través de navegación y filtros de búsqueda acá también, de esta manera, que te va a permitir contexto abierto, que te va a permitir poder aumentar tu cajita de herramientas. Acá, ¿cierto? Que son las cosas típicas que generalmente te van a pedir. Esta primera parte de Entity la vamos a hacer conectado directamente al contexto que vamos a crear en la aplicación. Cuando hablamos de contexto, es una funcionalidad técnica que se hace dentro de las aplicaciones de .NET. Después vamos a dedicar otro bloque a hacer exactamente lo mismo, pero con una variante que tiene que ver con la implementación de lo que se denomina repositor y pattern. Básicamente, acá lo que vamos a hacer es también conectarnos a la base de datos SQL Server, pero a través de la implementación de interfaces y repositorios, que es, por cierto, lo que se utiliza hoy en día dentro de el mundo real. En el mundo real, la mayoría de las aplicaciones se trabaja con esta metodología. Yo preferí enseñarte ambas porque creo que te van a servir para poder entender cómo funciona todo este mundo, ¿cierto? Y tener ambos contextos ahí para que puedas ver cuál tú eliges a la hora de comenzar a trabajar. Todo esto te va a permitir, por ejemplo, ver cositas reinteresantes como lo son las validaciones. Acá, fíjate que son bien importantes también. Después vamos a dedicar otro módulo al trabajo con pasarelas de pago. Entonces, por ejemplo, acá tengo WebPay de Transbank. Fíjate, ahí está. Me lleva a Transbank. Vamos a ver también cómo es la implementación hacia PayPal. Fíjate acá. También aquí nos vamos a comunicar hacia PayPal. Ahí está. Y también nos vamos a comunicar hacia Stripe. Acá vamos a hacer un botón de pago hacia la pasarela Stripe. Aquí está el checkout de Stripe para que lo puedas mirar. Bien, perfecto. Y ya he terminado eso. En la última parte de este bloque, vamos a ver una funcionalidad asociada a la parte de seguridad, en donde vamos a ver cómo generar un login. Acá yo dejé la contraseña para que no se me olvide. Entonces, acá nos vamos a poder loggear en la aplicación. Vamos a poder ver los registros que tenemos acá. Vamos a hacer algunas validaciones con el login, también utilizando Identity. Bien, y vamos a ver cómo obtener los valores. Y desde luego vamos a ver también cómo poder cerrar la sesión. Vamos a ver en todas estas cosas cómo ir utilizando mensajes flash, que eso es una pregunta que se repite mucho en los foros. Así que desde luego nosotros vamos a aprender a realizar eso. Vamos a ver también cómo en el siguiente bloque, después de eso, otro proyecto más en donde nos vamos a construir una API res completamente operativa, que nos va a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, obtener un token. Fíjate acá. Ahí estoy obteniendo el token. Me va a permitir poder registrar a algún usuario para poder trabajar en la aplicación. Y me va a permitir poder listar registros acá con la opción de páginas protegidas. Viste? Ahí me da el estado HTTP 401. De hecho, ahora sí yo tomo acá el token. Déjame correr la camarita para acá. Alguien me dijo por ahí que colocara la camarita. Yo no soy muy amigo de eso, pero qué podemos decir ahí. Entonces, acá fíjate si ahora en el bidder, aquí yo le paso este token. Vamos a decir acá bidder. Y le pasamos el token acá. Fíjate que automáticamente me trae aquí los registros para poder trabajar. También tengo acá los jugadores que me van a aparecer acá con una tabla relacionada, que en este caso es con los datos del equipo. Te fijas? Entonces esto es una API res completamente operativa, completamente funcional y completamente profesional, que va a estar con toda la implementación necesaria de JWT para tener algunos centros que van a estar liberados, publicados y otros centros que van a estar a un token de distancia, que es lo que se utiliza hoy en día en la programación real. Es muy importante que lo tengas en consideración. Toda esta API también la vamos a documentar, desde luego, con Swagger. De hecho, si venimos acá y escribimos aquí Swagger, aquí fíjate que tenemos toda la documentación Swagger de la API que creamos. En este caso aquí está la primera parte donde vemos lo básico, cierto? Después acá está la parte de los equipos, de los jugadores, las fotos, porque vamos a ver cómo subir archivos al servidor, tanto desde la aplicación anterior como en esta, también para poder mostrar las fotos de cada uno de los jugadores. Fíjate, acá está el método que nos va a permitir poder hacer el upload de las fotos, vale? Y después acá está toda la funcionalidad de la parte de seguridad, cierto? El registro. Por ejemplo, acá los registros, tanto en la aplicación anterior como en esta, lo vamos a hacer con validación al correo electrónico. Es decir, le vamos a enviar un enlace al usuario para que pueda conectarse a nuestra aplicación. Y finalmente, en el último bloque, vamos a hacer un proyectito con Blazor, acá, que nos va a permitir poder entender cómo funciona Blazor, bien? En modo básico, bien? Vamos a implementarle Bootstrap a nuestra aplicación con Blazor y después, desde acá, desde esta aplicación Blazor SPA o Blazor Assembly, vamos a comunicarlo, vamos a consumir el API Red que te acabo de mostrar. Entonces, ahí están los equipos, ahí están los jugadores y acá están las fotos de los jugadores. En este caso, ese no tiene ninguna. Creo que el uno es el que tiene una foto ahí de Damián Pizarro, bien? Entonces, con esto yo creo que ya vas a quedar en condiciones de poder tener un aprendizaje bastante robusto de lo que es este mundillo de las del trabajo con ASP, NET Core, cierto? Y lo más importante de todo es que no vamos a tocar Windows para absolutamente nada. Todo lo vamos a hacer al estilo Linux, bien? Desde .NET y no te preocupes porque hoy día prácticamente la mayoría de las cosas se pueden hacer desde el mundo Linux a través de .NET, no pasa nada. Podemos instalar paquetes. De hecho, acá, casualmente, en la última parte del curso estaba instalando este que era el Newton soft para poder serializar y deserializar contratos JSON de las APIs Red con las que nos comunicamos. Así que el curso está bien potente, está bien largo también, pero precisamente está pensado para eso, para que tú puedas sentarte, aprender de buena manera y poder sacarle el máximo de provecho a esto de tal manera de poder crecer profesionalmente y sin lugar a dudas poder ir ya a tocar las puertas del mercado laboral y poder comenzar a trabajar como programador o programadora de .NET. Así que te extiendo la invitación. Cualquier duda que tengas, me escribes por interno y sin ningún tipo de compromiso. Ahí te ayudamos para que puedas resolver, en este caso, cualquier duda que tengas sobre los temas del curso, cierto? Y así tomen la decisión de ojalá poder confiar en nosotros para tu aprendizaje. Por lo pronto, nada más. Te dejo un saludo acá desde Chile y nada, cualquier cosa estamos a hacer. Un clic de distancia.